Las unidades de la seccional de tránsito y transportes de la Policía Nacional en Sucre reportaron la captura de una persona mediante una orden judicial por el delito de hurto calificado. De acuerdo con el reporte de estas autoridades, el detenido es Jonathan Jesús Guevara Pérez, de 25 años. Su aprehensión se registró en el barrio La Ford de Sincelejo mediante labores investigativas de los uniformados y luego de la orden emitida por las autoridades competentes que lo acusan de ser el responsable de haber robado una motocicleta y documentos personales a un ciudadano el 22 de noviembre del año pasado. Dicho suceso ocurrió cuando la víctima fue abordada en la vía que de Sincelejo conduce a Sanpues, a su paso por el corregimiento La Gallera de la capital sucreña, en el sector conocido como Villa Rosita. Y es que de acuerdo con una fuente judicial, sería el terror en esa vía en cuanto a hurtos a transeúntes se refiere. Guevara Pérez fue trasladado hasta la estación de policía y posteriormente dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por los hechos de los que está siendo señalado. La policía extiende el llamado a la comunidad a que denuncie cualquier hecho que altere la convivencia y seguridad en su sector.